Florencia, ¿me permitís cometer una infidencia? Sí. Lo digo para que la gente que hace televisión, el público, los colegas, sepan por qué estás vos ahí. Yo voy ahora, ya planteado el tema, planteado el debate, porque me parece un debate que es interesante, que es inteligente y que se tenía que dar en televisión y en los medios. Me saco la máscara y ahora vamos a contar cómo es esta historia. Yo el video no lo tengo. Este es un video cualquiera. Esto no existe. Yo el video lo vi. Lo vi ayer. Y vendí lo que vi. Porque esto es televisión y en definitiva es un show. Y hay que saber hacer televisión. Y este es un show periodístico. Donde lo que vos viste y escuchaste, te está entreteniendo. Porque este es un programa de entretenimiento. Hecho por periodistas. Con criterio periodístico. A propósito de lo que yo empecé a anticipar en Twitter y lo que fui vendiendo en distintos programas. Se generó una expectativa de la gente de que yo mostrara esto. No porque lo tuviera. Porque la gente siente necesidad de ver a Florencia B. Peña en otro lugar. Florencia me llamó hoy a mi casa. Primero me llamó una persona que adoro y es una gran amiga. La negra Bernacci. Me dejó varios mensajes. Yo hoy me desperté muy tarde porque estuve hasta la albor de esta mañana laburando en el Sierra de Paparazzi. Me dijo, te va a llamar Florencia, que es una gran amiga, pero por sobre todas las cosas es una gran persona. Escuchala. Me llamó Florencia llorando. Corregime, corregime Florencia, si miento en algo. No, no, que no seas malo. Y entonces ella me pidió, por favor, que frenara el video. El video está visible para mí. Hay un ofrecimiento de dinero para comprarlo. Pero Florencia me cuenta la historia. Donde en el video solo aparece ella y un caballero al que no se le ve el rostro. Viviendo una situación como ella narra y describe, personal, íntima. Que, frente al planteo que me hace, porque yo me podía haber quedado callado, yo podía haber silenciado todo, pero lo que le dije a Florencia es que esto hay que plantearlo en los medios para que se conozca y para que sepa lo que pasa muchas veces al profesional, al periodista, de lo que le llega, la necesidad o la angustia que vive quien es el protagonista de este tipo de situaciones. Y lo que realmente ocurre en la legislación, que esto en algún lugar hay que legislarlo, porque estamos ingresando a una dimensión donde no hay leyes. Entonces le dije, Florencia, vamos a hacer una cosa. Yo te monto el show, hacemos una puesta en escena y yo quiero que lo que me estás diciendo, con lágrimas y con llanto, lo plantees desde un lugar inteligente. Porque está piola plantearlo en televisión, está piola plantearlo en los medios. Todo lo que hicimos fue una puesta en escena, pero la situación es real, existe. Entonces, Florencia, le dije, vos sos una mujer inteligente, con vocabulario y que conoce de medios. Plantealo. Y te felicito, porque lo planteaste muy bien. Yo te agradezco, Luis, porque vos sabés que la charla que tuvimos fue de corazón, porque... No, no, eso está claro. Además te reconozco como una gente de bien. Más allá, como vos decís, tenemos algunas diferencias. Pero ¿sabés por qué tenemos diferencias? Porque vos estás de un lado demostrador y yo del otro. Si fuéramos compañeros, creo que no tendríamos diferencias. Porque pensamos y sentimos igual. Nada más que tenemos vehículos distintos. Vos actuás y soy forma. Esa es la diferencia.